Si vienes con fe de perdón, con los días y el corazón, no sé si fui a volver a tomar, porque aquí, 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 aquí. ¿Cómo el azul? ¿Cómo el azul? ¿Cómo el azul? ¿Cómo el azul? ¿Cómo se viste tú? ¿Se lo haré chido? Me voy a volver, no sé si eres, pero hay como el azul. Ay, cómo ven Como el azul, por favor Te diste tú, te maricito No estoy, yo no sé perder Ay, cómo ven Ay, cómo ven Ay, cómo ven Ay, cómo ven Good job, give me five, I'm so proud of you